Hoy me siento muriendo de amor Que por ti me prenda y adorada Yo quisiera que tú me quisieras Y que tú con cariño me amaras Y que tú con cariño me amaras Y mi anhelo es que tú a mí me quieras Para ti yo calmo en mi dolor Tan que cariño es que sigo conmigo Hoy me siento muriendo de amor Hoy me siento muriendo de amor El mejor coño Yo tengo una pena Que pena de dolor Yo tengo una pena Pena de dolor Y todo se me quita Con todo el sabor Con todo el sabor Que solo se me quita Soy típico oficial Hoy me siento muriendo de amor Y que tú con cariño me amaras Yo tengo una pena Soy típico oficial Que solo se me quita Y que tú con cariño me amaras Yo tengo una pena Con todo el sabor Y que tú con cariño me amaras Y que tú con cariño me amaras Pues me dice Dani que con tu letanía Pues me dice Dani con tu letanía Y una que de noche, otra que de día Una que de noche compadre, otra que de día Y otra que de día, una que de noche Nada Hola Sonando de nuevo El mismo El gallinito Y otra que de noche Muchachos Buen camarero El próximo Vítico Ay, Julián Ay, 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 ay Escúchalo, 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 escúchalo Me llegó la sobra vosotros Está loco Una culebra Soy buen chico Venerosa Vamos arriba, palo alto To la vista Coca la boca Jujo A la vista Futar Su Al Lleva La vista Has De la vida V El over ¡Gracias!